Muy bien, nos vamos a Valle Medio para cambiar totalmente el rumbo de la información. Vamos a hablar de vacunación para mascotas, un programa que ya empezó en el día de hoy. Sí, la verdad que una buena cantidad de gente. Estamos recibiendo constantemente perros, gatos, entran, salen. La verdad que, bueno, la gente se prendió y está muy bueno que haya concientización de la enfermedad, que es letal. Estamos en el SIC y también estamos en el barrio de Las Bardas. Se está vacunando también un colega, Alexis Ochoa. Y, bueno, nada, para los que, si esto se transmite en el momento, estaría bueno que lleven a sus mascotas a partir de los 3, 4 meses. Perros y gatos ya pueden ir a vacunarlos contra la rabia y además desparasitarlos contra, bueno, parásitos de todo tipo. Sí es que es amplio espectro. Y, bueno, las pastillas en realidad consiste para desparasitar los animales. Sí, viene contra parásitos chatos y parásitos redondos. Son dos drogas distintas y, bueno, lo principal que estamos tratando de incentivar es que se desparasiten de manera regular a sus mascotas para que, bueno, prevenir enfermedades tales como la hidatidosis y, además, bueno, los ascaris que también son enfermedades que se transmiten del animal al hombre. En realidad ya está un cronograma armado, no recuerdo bien la fecha próxima, pero sí, se va a tratar de, si esto va bien, hacerlo de manera rutinaria. La gente viene, pregunta, me preguntan también cuándo tienen que volver a vacunarlos. Y, bueno, la verdad que está bueno porque que concienticen sobre la enfermedad y que aprovechen que es gratuita me parece algo espectacular para la sociedad.